El doctor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y saca el dedazo con un papelito en la mano Me meten un buen aterro Me meten un buen aterro Y a ver quién va a sacar en vivo A ver si sigue con los dulces de cien ¿Puedo cambiar eso? ¿Qué? Que se tiene donde está, tío? Puedo ir a la derecha Dice el chaval, pero no está tan... No lo tienes ¿No lo tiene?